Y ahora mis distinguidas amigas y amigos, viene una cosa muy simpática. Ustedes llegan aquí a un gran amigo mío, que tiene una piel tan linda, tan enorme, que él no necesita el Orpiz Calorama, no necesita el calentador, pero nosotros sí lo necesitamos. Por lo tanto, el invierno va a ser muy crudo, venga luego, antes que se agotan las existencias. Visite a su amigo Manfred Glauer.